Torre Eiffel, obra maestra de ingeniería o chapuza estética. El día de San Valentín de 1887, el periódico francés Le Tam publicó una especie de carta de amor a París del autodenominado Comité de los 300. Adoptó la forma de un ataque contra la radical torre de hierro forjado de 300 metros de altura que Gustave Eiffel construía en aquel momento en el campo de Marte. La carta estaba firmada por figuras del arte como el escritor Guy de Maupassant, Charles Gounod y William Adolphe Bouguereau, el prolífico pintor de desnudos céreos. Nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos y devotos apasionados de la belleza hasta ahora intacta de París, clamaban los 300, protestamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra indignación, en nombre del menospreciado gusto francés contra la erección de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. La altísima hazaña del ingeniero francés no era más que una detestable columna de chapas metálicas atornilladas para aquellos hombres de gusto refinado de finales del siglo XIX. Cuando se terminó en 1889, sirvió como entrada de la exitosa exposición internacional de París de aquel año, algunos amigos de Maupassant afirmaron que el escritor acudía a disfrutar de un picnic bajo la torre o a comer en alguno de su restaurante todos los días, ya que eran los únicos lugares desde donde no podía ver aquella monstruosidad. Lejos de ser inútil, como los 300 afirmaron, la Torre Eiffel se convirtió en una importante torre de comunicaciones en una época en que las historias de Maupassant se leían a través de la nueva tecnología sin hilos, y que no muchos años más tarde se convertirían en obras televisadas a través, claro está, de la detestable columna. En los inicios de la Primera Guerra Mundial, un transmisor de radio situado en la torre bloqueó las comunicaciones inalámbricas alemanas, lo que ayudó a salvar a París de la invasión. ¿Habría cambiado de opinión Maupassant, que luchó como soldado en la guerra franco-prusiana de 1870? Es posible, pero el escritor murió joven en 1893, y con él se llevó a su tumba del cementerio de Montparnasse sus opiniones decimonónicas en cuanto a lo que era arte y lo que no lo era. Este cementerio urbano está dominado por la vertiginosa mole de la Tour Montparnasse, un rascacielos implacable cuya construcción se concluyó en 1973. Despertó críticas tan negativas que desde entonces no se permite la construcción de edificios de más de siete plantas en el centro de la ciudad. Un tema sobre el que los Maupassant, de finales del siglo XX, podrían escribir. En cuanto a la torre de Eiffel no sólo resultó ser útil, sino también admirada e incluso amada. Hasta la fecha, más de 250 millones de personas han subido a la detestable columna. En una época de arquitectura high-tech e ingeniería de estructuras espectacular, su diseño y su construcción parecen todavía más asombrosos. Las posiciones de los dos millones y medio de agujeros para los roblones en las 7.500 toneladas de carpintería metálica se calibraron en 0,1 milímetros, y eso en una época en la que los componentes llegaban a la obra con carros tirados por caballos. Cuando Eiffel explicó a los periodistas el aspecto que tendría la torre, preguntó, ¿no es cierto que las leyes de las fuerzas naturales siempre se ajustan a las leyes secretas de la armonía? No obstante, cuando el ingeniero vio por primera vez la propuesta inicial para la torre que iba a llevar su nombre, y que consistía en una gran torre de alta tensión compuesta por cuatro vigas de celosía separadas en la base que se juntan en la parte superior, unidas por armazones de acero a intervalos regulares, dibujada por Maurice Coechlin, a sus 28 años le preocupó su aspecto poco artístico. Eiffel pidió a Stephen Sauvestre, el arquitecto de su empresa, que adaptase el diseño para aproximarlo al gusto parisino. Sauvestre añadió arcos decorativos que vistieron la torre con un aire refinado. Diseñada para que durara 20 años, la torre forma ya parte de París tanto como Notre-Dame, que sí gozaba del favor de Maupassant. Actúa como emblema, punto de orientación y torre de comunicaciones. Además, cada noche se ilumina con luces de colores y exhibe la parte frívola que contrasta con su carácter serio. Para muchos parisinos refinados de 1889, la torre Eiffel fue una chapuza estética. Un siglo antes de la carta condenatoria de Maupassant a la prensa, algunos de sus paisanos atacaron el carácter bárbaro de Notre-Dame. Hoy podemos disfrutar de ambas, e incluso leer un relato de Maupassant y contemplar la torre que él y su comité de los 300 despreciaron.